Siento que eres mi locura, guardo tu olor a rosas en mi cama Por si no vuelvo a verte, me quedo entre tus sábanas Y eres quien tiene la cura, no dejo de pensar en la magia Y en este amor que es tan fuerte, ¿quién va a poder separarla? Que tú eres mi amulet, tú eres mi talismán, eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco y no hago lo correcto, pero es que siento miedo Que tú eres mi amulet, tú eres mi talismán, eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco y no hago lo correcto Pero es que siento miedo